¿Qué es lo que va a pasar con la detención de Legante? Cárrafo segundo, que es la privación ilegítima de un funcionario público. Un miembro del Poder Público. O sea, es la misma calificación que tenía antes, pero agrava la pena a un mínimo de 10 y un máximo de 25 años. O sea, esto tiene que ver por la función que cumplía la persona que estaba ahí dentro del auto. Es correcto. Bien. Sigal, recién hablábamos con la defensa de Legante y lo que nos decía que va a pedir la escarcelación. Bueno, para usted, ¿se la van a dar o no? Bueno, tiene que pedir la escarcelación extraordinaria. No la normal. La escarcelación normal es para delitos menores de 3 años. En este caso, va a tener que pedir una escarcelación extraordinaria, pero recordemos que Elían Valenzuela tiene 4 procesos. Por lo tanto, dudo muchísimo que el juez se la otorgue. Sin perjuicio de esto, por la ley de víctimas, siempre deben primero consensuar con el particular damnificado. O sea, que nos tienen que notificar a nosotros y una vez notificado, nosotros tenemos que dar la opinión al respecto. ¿Y qué va a decir si lo notifican? Si nosotros pongámosle que el juez se la da y yo la apelo, esto tiene efecto suspensivo, o sea que no va a salir hasta que baja la apelación. Si yo vuelvo a apelar a casación, a la Cámara de Casación Penal, sigue detenido hasta que resuelva casación. Si después voy a la corte de la provincia de Buenos Aires, sigue detenido hasta que resuelva la corte y pueden pasar unas 4 o 5 navidades antes que salga. Doctor Sial, ¿cuánto va a quedar? Dijo que la semana que viene lo saca. Dice que por lo menos 10 días más va a estar detenido y que después lo puede sacar. ¿Para usted cuánto tiempo más va a quedar detenido elegante? ¿Quién dijo eso? El abogado Chipola, el abogado de elegante. Bueno, Chipola dice tantas cosas que después, bueno, no, no, está bien. ¿Y para usted cuánto tiempo más va a quedar detenido elegante? No, abogado, pero la realidad es que yo lo dudo mucho con una calificación así, 4 procesos abiertos. Quiero dejar, sí, claro, que esta parte trató de consensuar con ellos y de que hagan el resarcimiento de los daños, de las otras dos causas que tienen, que entendemos nosotros en esas causas también. Y con mucha soberbia nunca respondieron y nos estuvieron dilatando el proceso dos meses. Y eso realmente fue una falla terrible de todo el entorno de Elian Valenzuela. Doctor. Porque en lugar de 4 tendría un solo proceso activo y este. Ahora tiene 3 procesos activos y este. Discúlpeme que lo interrumpa. Así que muy mala movida, muy mala jugada. Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Cuánto tiempo más va a quedar para usted? Te estoy escuchando muy bajo. Bien, ¿cuánto tiempo más para usted va a quedar detenido elegante? Yo realmente dudo muchísimo que el juez otorgue una escarcelación extraordinaria. Ahí van a tener que intentar una morigeración de la coerción. Esto es un arresto domiciliario. Es una medida menos lesiva que estar detenido en forma rigurosa. Hay muchos pasos a seguir para esto. Así que si le niegan la escarcelación extraordinaria, va a tener detenido unos 30 días por lo menos. Porque la fiscalía, perdón, el juzgado debe hacer un incidente de morigeración. Debe hacer un informe socioambiental. La defensa debe aportar el domicilio. O sea, tienen que evacuar una serie de pasos que lo va a tener muchos días detenido. Bien, Miguel. Leonardo, uno de los argumentos de elegante, aparentemente, y de su defensa, es que estuvo con el denunciante en ese vehículo, pero que nunca hubo privación ilegítima de la libertad. Que estuvo por su propia voluntad. ¿Cuál es la respuesta que usted da ante esto? ¿Cómo van a probar que fue privado ilegítimamente de la libertad? Y que ocurrió realmente eso. ¿Cómo se va a probar? No, en realidad es al revés. Él tiene que probar que esto no pasó y, lamentablemente, tiene mucha, mucha prueba en contra. Que la voy a, si quiere, le digo cuál es la prueba en contra. Es la geolocalización. Sí, sí. Pero, doctor, la geolocalización es que están en el lugar. A ver, hay un montón de elementos que se pueden tener, como la geolocalización, las cámaras, para ubicar a su defendido con elegante, a su defendido con elegante dentro del auto. ¿Cómo usted va a probar que no estaba ahí por su propia voluntad, sino que estaba obligado? ¿Cuál va a ser la prueba o cuál va a ser su defensa? Le vuelvo a repetir. Ellos tienen que probar, la carga de la prueba es al revés, nosotros somos particulares damnificados. Ellos tienen que probar que mi cliente ingresó con discernimiento, intención y libertad a ese vehículo. Doctor, a ver, se lo planteo desde la lógica. Si nos tenemos que trasladar en un vehículo, yo lo invito a subir a un vehículo, vamos hasta algún lugar, y usted dice en la justicia que yo prohibí que usted salga de ese lugar y que lo tenía secuestrado, ¿sólo porque usted lo diga a mí me van a condenar por privación ilegítima de la libertad sin ningún otro elemento? Me parece que no, hace falta un poquito más. No, justamente la fiscalía lo que hizo, el hecho fue el 27 de mayo y los allanamientos el 6. Lo que hizo muy bien hecho la fiscalía es primero reunir la prueba pericial, testimonial, documental, fílmica, y una vez que tuvo todo eso, estableció una semiplena prueba y por eso lo allana y luego lo detiene. Obviamente lo detiene por la pena en expectativa y, usted lo sabe bien, las dos razones por las cuales un juez puede denegar la escarcelación o tener detenido a una persona ese entorpecimiento del proceso o el peligro de fuga. Peligro de fuga obviamente en este caso no hay porque es una persona muy conocida, pero sí el entorpecimiento del proceso. Ahora siga... Más teniendo tantos procesos judiciales abiertos en el mismo departamento judicial. Vamos, pruebas sobran. Inclusive hay un solo testigo que es ajeno a todo, de nombre Aldo, no puedo decir el apellido, que él manifiesta... Yo le escuché cuando le dijo, subiste al auto, te quemo y vio el arma, y más la declaración de la víctima que coincide con la geolocalización, que coincide con las cámaras de la autopista, con las cámaras del municipio y las de la YPF, más las testimoniales de la propia familia, ya con todo eso está probado que este muchacho no tuvo nunca la intención de subirse a ese vehículo. Sigal, corríjame si me equivoco. Tengo entendido que dos personal policial iban a ir a declarar, ¿puede ser que habían visto algo? No, el personal policial ya declaró. ¿Y qué dijo? Y ahí le hago un punto y una observación. El personal policial cuando declara, dice que lo ven a Valenzuela frenar el auto, que baja el vidrio, y dicen que no le llegan a escuchar lo que les dice. Bueno, ellos escucharon perfectamente lo que le dijeron porque otro testigo escuchó cuando decía, largame a los pibes o a este lo mato. Pero, ¿qué pasa? Si el personal policial reconoce haber escuchado eso, está en falta, se come un sumario administrativo porque lo que tendrían que haber hecho es llamar a la base en forma urgente, activar el protocolo y decir, hay una BMW, color blanco, patente, Alejandra, Eduardo, bla, 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 con una persona secuestrada y tiene que venir y bajar un helicóptero de Geof. ¿Estamos? ¡Gracias!